¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Dios mío, Padre! ¡Gloria a Dios! ¡Se preocupen que hoy no nos vamos a ver tan tarde como anoche, porque hoy me están entregando temprano! ¡Gloria a Jesús! Es que anoche me entregan como a las nueve y casi cuarenta, por ahí, nueve y media. Demasiado tarde. ¡Gloria a Dios! Pero vamos a tratar como siempre a dejarnos dirigirte a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Vaya conmigo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Dios es bueno. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Queremos decirle a los amigos ¡Gloria a Dios! Y la muerte es algo que nos va a tocar... ¡Gloria a Dios! ¡Santo sea Jesús! La muerte es algo que prácticamente nos va a tocar a todos. ¡Gloria a Jesús! Siempre he dicho, lo único que no van a ver muerte son aquellos que estén vivos, le estén sirviendo al Señor de todo el corazón. Cuando suene la trompeta, cuando venga Cristo, los que estén vivos tendrán el privilegio de no ver muerte. ¡Gloria a Jesús! Pero la muerte es algo que fue una sentencia que el Padre Dios, santo sea Jesús. Y todo eso fue por causa del pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Verso 1, en adelante. Por ser palabra de Dios, se den bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Presta atención a lo que usted mismo está leyendo ahí. Que prediques la palabra, que íntes a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Santo sea Jesús en esta carta. Verso 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán las sanas doctrinas, sino que teniendo comenzón de oírse, amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. No hemos comenzado a predicarle con este versículo, ya hay gente que está temblando. Santo sea Jesús. Ya se está haciendo un programa en la mente. Dice, lo traen a la calle y ya mira por dónde va. Espere, escuche el mensaje primero. Santo sea Jesús. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las pábolas. Además, verso 5. Y aquí terminamos, damos por terminado. Que de aquí que viene el tema. Pero tú, sexobrio, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Repita conmigo el verso 5, por favor. Pero tú, sexobrio, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, santo sea Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado, cualidades y características de un evangelista. Cualidades y características de un evangelista. ¿Cuáles serían las que debes tener? Levante su manito al cielo. Vamos a dar gracias a Dios por las palabras. Padre, te damos gracias por tu palabra. Dios te siente. Recibe toda honra y toda gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, en esta noche simplemente voy a predicar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dios mío, yo sé que tu siervo, Dios mío, echó un clamor y reprendió. Yo no tengo para qué reprender. Yo sé que tú escuchaste el clamor de tu siervo. Simplemente, Padre, estamos en tu mano. Habla a este pueblo como tú sabes hacerlo. Haz la avanza. Tu siervo dijo que el único poder autorizado a moverse en este lugar es el poder de Dios. Y así yo lo creo. Adora mi alma, la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Haz la avanza. Todo el que tenga mano, levante su mano hacia arriba y glorifique al que vive y reina por los siglos de los siglos. Haz la avanza, al invencible, al que nunca ha perdido una guerra, al que nunca ha perdido una batalla. Adora mi alma, la gloria de Dios. Señor, hágase tu voluntad en esta noche, Señor. Pase lo que pase, Dios. La gloria siempre será tuya. Si tú me usas, te daré la gloria. Y si no me usas como quieras, te daré la gloria. La gloria siempre será tuya, Señor. No hay lo que haces en salvo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse. Poveroso Cristo. Características y cualidades de un evangelista. La que debe tener un evangelista. Santo sea Jesús. Porque hoy en día, lo que es evangelista, pastores, profetas, apóstol, santo sea Jesús, casi todo el mundo quiere llevar ese título. En almas, la gloria de Dios. Pero cuando usted se analiza, esto no es cuestión de usted engancharse. Esto es cuestión de que, si el evangelista es evangelista, haz la avanza. Tiene que reunir esa característica, esas cualidades. Alabado sea el Señor. Y en esta noche vamos a hablar de eso. Adoro a mi alma las glorias de Dios. Para que usted entienda, cuando hablamos de un evangelista, ¿qué es el deber de un evangelista? ¿Cuál es la función de un evangelista? Evangelizar. ¿Por cómo evangeliza un evangelista? Haz la avanza. Llevando el mensaje de salvación. Bendito sea el Señor. Sea por carta o por voz. Aleluya. ¿Cómo así, predicador? También se evangeliza por carta. Aleluya. La mayoría de las cartas de Pablo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Todas fueron escritas, casi todas. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros analizamos ¿cuáles son los requisitos de un evangelista? Gloria a Dios. ¿Qué debes tener? Lo primero no se le ha enganchado. Gloria a Dios. Que lo llame Dios. Gloria a Dios. La avanza. Si Dios lo llama, Dios lo va a dar a reconocer. Gloria a Dios. Dios lo va a exhibir. Gloria a Dios. El evangelista no se va a exhibir él. Gloria a Dios. Dios lo va a exhibir. Se va a encargar de todo. Gloria a Dios. Pero para conocer el ministerio evangelístico, cuando nos vamos a la Biblia, libro de Mastel, capítulo 10, aquí nos encontramos con los 12 apóstoles que comenzaron a ejercer el ministerio evangelístico. a la Aclabanza. Aclabanza. Si predicador, empezaron a ejercer el ministerio evangelístico. Cuando usted lee a Mateo, capítulo 10, usted se dará cuenta, a la Aclabanza, como el mismo Señor agarró a estos 12 apóstoles, a la Aclabanza, y lo envió a predicar el mensaje de salvación. Adora mi alma, la gloria de Dios, dentro de lo cual también estaba Judas, ya Cristo glorificado. Pero ¿qué le entregó Jesús a estos evangelistas? Aclabanza. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús lo comisionó, lo dijo por camino de gentiles, no fallar, ni por camino de samaritanos, sino más bien a las ovejas perdidas. Aclabanza. A la casa de Israel. Adora mi alma, la gloria de Dios. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que no lo vio así por enviarlos. Pongalo por ahí porque fácilmente se vaya al suelo. Gloria a Jesús. Cuando usted analiza el mismo Jesús, le dio autoridad, le dio poder, aclabanza. Le dijo, y saná los enfermos, echa fuera demonio. Limpiad leproso. Resucitad muerto. Aclabanza. Gloria al Señor. Oiga cómo fueron enviados estos evangelistas. Adora mi alma, la gloria de Dios. O sea, ¿por qué fueron enviados con esta señal? La palabra habla acerca de la señal y esta señal seguirá a los que creen en mi nombre echarán fuera demonio. Adora mi alma, la gloria de Dios. Hablarán copalengua, con la mano serpiente y si me dieron cosa mortífera, no les harás daño. Adora mi alma, la gloria de Dios. Estos evangelistas, esos apóstoles que fueron enviados, mi alma, la gloria de Dios, fueron enviados con esa autoridad y ese poder. Se fue, volvió. Santo sea Jesús. Cuando usted analiza, aparece un grupo de 70 también que fueron enviados a la misión. Sea Cristo glorificado. Ajecer el ministerio evangelístico. Este grupo de 70, aclavanzas, Cristo sabía lo que yo iba a enfrentar. Adora mi alma, la gloria de Dios. Y Cristo le dijo, yo lo envío como cordero en medio de lobo. Adora mi alma, la gloria de Dios. Aclavanzas, cuando usted analiza que representa un cordero. Aclavanzas, frente al lobo. Bendito sea el Señor, el lobo lo vas a devorar. Pero a esto que Cristo le dijo, yo lo envío como cordero en medio de lobo. Y no lo podían devorar. Porque el maestro lo envió y iban con esa autoridad. Mi alma, la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Y cuando estos 70 regresaron con gozo, alabanza, le dijeron a Jesús, Señor, hasta los espíritus, hasta los demonios, se los sujetaron en tu nombre. Y Jesús le dijo, no maravilléis de eso. Regocíjense de que vuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Adora mi alma, la gloria de Dios. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, le dijo, no se regocije. Pero esa señal estaba. Bendito sea el coñero santo. ¿Por qué estamos hablando bajo esa secuencia en esta noche? Porque hay mucha gente que no entiende cuál es el ministerio evangelístico. Adora mi alma, la gloria de Dios. Y cuando analizamos las palabras de Dios, a glabanza. Si usted se va al libro de los hechos, capítulo 8, a glabanza. La palabra de Dios nos enseña en la cuarta persecución después de la muerte de Esteban. A glabanza. Dice la palabra de Vic que cuando Esteban fue apedreado, pusieron su ropa al lado de un joven llamado Saulo. A glabanza. Hubo una persecución contra la iglesia de tal magnitud que cada cual se dispersó por su lado. Salvo los apóstoles. En medio de esta persecución la palabra de Dios nos enseña que un evangelista llamado Felipe a glabanza llegó a Samaria. Adora mi alma, la gloria de Dios. Vamos a ver con qué andaba Felipe cuando llegó a Samaria. Bendito sea el coñero santo. Dice la palabra de Dios que llegando a Samaria le predicaba a Cristo mi alma daba la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que mientras le predicabas a Cristo los enfermos eran sanados. A glabanza. Los paralíticos se levantaban. Los cojos se levantaban. Adora mi alma, la gloria de Dios. Las señales los seguían desde tal magnitud que la gente comenzó a creer. A glabanza. ¿A quién comenzó a creer? Dice que creyó a Felipe pero no tan solo a Felipe. Sino a lo que predicaba Felipe. Al Cristo que predicaba Felipe. Adora mi alma, la gloria de Dios. ¿Pero por qué comenzó a creer? Alabanza. Felipe no fue a Samaria a echar chiste. Felipe no fue a Samaria a echar cuento. Felipe no fue a Samaria a desatar código. Felipe no fue a Samaria con una palabra revelada. la gloria de Dios. La gloria de Dios. El que está hermanito del poder de Dios. Estaba con él y algo estaba sucediendo. Algo estaba pasando mientras él estaba en Samaria. Los endemoniados eran libres. Levanta tu mano y alaba la gloria de papá. En esta noche ya Cristo glorificado. Santo sea Jesús. Él no fue. Fuentes de la gente no. Mentira. Aclabanza. Él fue con una señal de arriba. Y alma alaba la gloria de Dios. Ya Cristo glorificado. Aclabanza. Cuanto milagro de tal manito. Que hasta el mismo Simón. que tenía a todo el mundo confundido. A gloria. Aclabanza. Cuando llegó Felipe con esa señal hablando de Cristo. Dice que Felipe le predicaba a Cristo. Pero no tan solo que predicaba a Cristo. Y la cosa se quedaba ahí. Sino que algo pasaba. Algo sucedía. Adora mi alma a las glorias de Dios. Hoy la gente predica y no sucede nada. Hoy la gente predica y no pasa nada. Adora mi alma a las glorias de Dios. Y la gente quiere que lo estén entreteniendo. Bendito es el Cordero Santo. Pero para que usted no pueda entender el evangelista tiene que tener pasión por las almas. Aclabanza. El evangelista tiene que dedicar el tiempo a Dios. Cuando tiene ese ministerio a clabanza. No anda calle arriba y calle abajo. Adora mi alma a la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. No andes hirviendo. Ese Dios lo exhibe. Bendito ser el Cordero Santo. Ahora ¿Quién establece es el evangelista? Efecio. Escucha esto. Cuando usted Efecio capítulo 4 verso 8 en adelante Aclabanza. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva toda cautividad. y Dios a los hombres aleluya. Verso 8 verso 9 que esto que subió sino que también descendió bajó hacia lo más bajo hacia lo más profundo alabanza. Verso 10 y él mismo constituyó a uno Díganlo usted a unos apóstoles a otro profeta a Dios mío Espíritu Santo a otro maestro a otro pastore y aquí establece los cinco ministerios anda apóstoles profetas pastor maestros evangelistas establece los cinco pero fue el mismo que también subió por encima del tercer cielo anda dice que Dios tole a los hombres ¿para qué? ganarlos todos o sea la basanda caía anda pero ¿para qué fueron estos dones? o sea macanda ¿para edificar qué? el cuerpo de la iglesia para la edificación de la iglesia levanta tu mano y ha dado la gloria de papá ya Cristo glorificado alabanza estamos hablando que arriba que lo envió el que lo pone esa catarra vacata llanza y cuando se encarga de recibirte vamos a mirar mantenga la comunión las cosas tan buenas y que el amigo está con amor libre y mentira del día salemos saco a la mamá y pa como se para la mamá y caiga lo siento adiós en esta noche anda este mensaje no me lo vio de bobilla simplemente por darme levanta tu mano y me daba la gloria de papá en esta noche hoy en día me preocupa hoy en día cualquier profeta gloria 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 y tú ve que ese saludo que está de moda que te bendiga profeta gloria 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 salando rabasanda calla alabanza sacrizo alabanza cualquiera dice es el apóstol adora y alma la gloria de Dios cuando yo me voy a la biblia los apóstoles tenían que reunir el cierto requisito alabanza y sabes ánimo en apocalipsis habían probado lo que se dice en ser apóstol y no lo era lo habían hallado mentiroso levanta tu mano y alaba la gloria de papá en esta noche sea cristo glorificado y de la basanda caía ahora bien el evangelista le acompaña en las señales es apasionado por las almas el evangelista que predica y ve una manifestación de gloria y le cayeron quince o veinte anda y anza y todo el mundo danzó y todo el mundo brincó pa'rriba y se rompieron sillas si se va contento ni que celebrando si no se convirtió nadie anda no, 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 no tú eres enganchado adora mi alma la gloria el evangelista predica y lleva el mensaje el objetivo es que las almas vengan a los pies de Cristo levanta tu mano y alaba la gloria de papá en esta noche sea cristo glorificado es la avanza requisito cualidades de un evangelista muchas veces tiene que soltar su esposa mira mi amor tal día tanto día me voy a apartar con mi Dios el evangelista que está dedicado al ministerio a la gloria la gloria sea cristo glorificado el evangelista que Dios escogió cuando está predicando y no está pasando algo cuando está acostumbrado a ver milagros señales y prodigios y ve que eso no está aconteciendo el mismo se examina a ver y se va la presencia señor que está pasando alabanza y el mismo reconoce ya su lámpara de papá y te ahora mi alma la gloria de Dios y de repente se va al secreto hablar con el padre y le dice hay cierta manifestación que yo no la estoy viendo que está pasando que yo no la estoy viendo que está pasando que está pasando que está pasando señora los brujos no están temblando no están entregando los cuadros que pasa no me están entregando el altar que pasa y la gente va al culto se está yendo igual que lo que pasa y los demonios no están saliendo de los cuerpos no está descendiendo ese poder y la gente no está siendo libre que lo que pasa señor y de repente se va a buscar eso hay muchos que son conformistas son enfermas ahora bien el evangelista profetiza gloria al señor como así predicador profetiza aunque muchos dicen que los profetas llegaron hasta Juan alabados el cordero de Dios anda pero usted sabe que hay hasta mujeres que profetizan y más anda le pasó a María anda el mismo Felipe que era evangelista dice la palabra de Dios que tenía cuatro hijas donceñas y esas cuatro hijas eran profetizas profetizadas levanta tu mano y alaba la gloria de papá y saca a rabas a maja a rabas entonces mis amados cuando nosotros analizamos las escrituras adora mi alma la gloria de Dios el evangelista predica y reprende de su a rabas que lo que hace predica y reprende a rabas como va a ser predicador usted lo vio que eso fue lo que leímos adora mi alma la gloria de Dios en la carta que hemos dado lectura segunda vez Timoteo oiga lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a su hijo Timoteo alabanza te encarezco delante de Dios y de los hombres del Señor Jesucristo anda que jugarás a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino adora mi alma las glorias de Dios dice dice que inter alabanza el cordero de Dios anda reprende exhorta con toda paciencia y doctrina adora mi alma la gloria de Dios es lo que le está diciendo alabanza hoy cuando el evangelista suelta una palabra de reprensión usted ve que la gente para la chimbota mi alma alaba la gloria de Dios sea Cristo glorificado yo no sé a quien fue que él le dijo aquí que reprenda alabanza pero a veces a los amigos hay que predicarle y hay que reprenderlo alabanza porque ellos están de su cuenta adora mi alma las glorias de Dios y están de espalda a Dios y Dios tratando con ellos bendito ser el cordero santo se le predica el mensaje y hacen caso omiso alaba mi alma las glorias de Dios sea Cristo glorificado alabanza entonces Pablo diciendo a Timoteo aquí alabanza lo que me llama la atención es lo que Pablo le dice porque yo ya estoy preparado para ser sacrificado lo que le gusta a la gente hoy en día gloria gloria y oiga lo que Pablo dice estoy preparado para ser sacrificado a clavanza gloria a Dios hoy en un momento determinado que dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera a clavanza adora mi alma la gloria te digo sea Cristo glorificado me llama mucho la atención y Pablo le sigue diciendo a Timoteo lo que vas a pasar a clavanza aún con la doctrina porque muchos no sufrirán la sana doctrina hay como que se fue el gozo hay muchos que no la están sufriendo adora mi alma la gloria te digo sea Cristo glorificado alabanza pero aquí Pablo le habla claro porque muchos no sufrirán la sana doctrina alabanza hay gente que todo es todo y nada de nada alabanza pero el evangelista sufre todo esto adora mi alma la gloria te digo sea Cristo glorificado y lo que me llama la atención cuando Pablo le habla en esta carta adora mi alma la gloria te dio le dice pero tú se sobrio soporta las afliciones las obras de evangelista cumple tu ministerio adora mi alma la gloria te dio alabanza escucha esto aquí hay un punto muy importante cuando le dice pero tú se sobrio soportalas ahí se duro gloria a Dios ahí se duro que hay mucho que todo es gloria gloria a Dios que todo es gozo de un saldura maja naica si tiene el llamado gloria a Dios sea el patorado gloria a Dios sea lleve el mensaje gloria a Dios 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 y hay un pueblo que se está adaptando a eso hoy miraba yo un mensaje de un amigo que cuando lo vea le voy a decir enfócate más en la palabra porque leyó la Biblia y se tomó casi 20 minutos motivando al pueblo hablando de guerra y el pueblo jugando en saltarín y él hablando de guerra y dándole palabritas al pueblo que lo ponen a brincar cosa que el pueblo quiere escuchar y yo digo ¿por y cuándo es que va a comenzar el mensaje? adora mi alma a la gloria a este Dios hay un sinnúmero de gente tirando pancadas a hogar que te bajan un texto bíblico y nunca te hablan de ese teto dígame entonces ¿quién fue quien tuyó ese evangelista? adora mi alma a la gloria a este Dios sea Cristo glorificado alabado es el poder de Dios y hay algo que yo quiero que tú entiendas quizá usted diría bueno si el que descendió fue el mismo que los constituyó anda, él constituyó los doce y ya no hay más alabado es el poder de Dios entonces te voy a decir algo bendito es el poder de los santos los pastores también que están puestos por Dios alabado es el Señor anda, tienen una visión 20-20 para ver cuando se está levantando un evangelista en la congregación adora mi alma a la gloria a este Dios eso no lo podemos descartar bendito es el coñero santo alabanza Dios le va dando la visión Dios le va mostrando y ellos mismos comienzan a usarlo en el templo adora mi alma a la gloria a este Dios y se dan cuenta que tiene el ministerio evangelístico y de repente Dios comienza a abrir puertas esa persona comienza a fluir alabanza y de repente comienzan a invitar a esa persona y no se invita solo alabanza y donde quiera que va quedan las señales la gente cual como ya tenemos la ciencia está cansada anda, dame tu número ¿cuál es tu número? adora mi alma a la gloria a este Dios llega un momento que el evangelista tiene que manejarse con una agenda adora mi alma a la gloria a este Dios pero el evangelista por más que Dios lo use no se le pueden subir los sumos a la cabeza tiene que entender que Dios es el grande que Dios es el grande junto de todo lo grande adora mi alma a la gloria a este Dios y que la gloria a este Dios pues abra la mazanda caía a cha, 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 cha anda pero ¿por qué yo estoy dando esta palabra? adora mi alma a la gloria a este Dios Dios sabe los evangelistas que va a exhibir para los últimos tiempos Dios sabe los profetas que va a exhibir para los últimos tiempos Dios sabe los maestros que va a exhibir para los últimos tiempos anda y anda, samaya Dios sabe los pastores que levantarás para los últimos tiempos adora mi alma a la gloria a este Dios y mazanda a la mazanda caía a cha, 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 cha el evangelista tiene que estar un tal de Dios no puedes tener miedo antes tienes que soltar las palabras a donde vayas ahora la mazanda caía a cha, 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 cha el evangelista en un mensaje si le se le presenta a alguien con un machete o con un alma de fuego el evangelista tiene que exhibir el Dios que él predica anda, rabas, anda, caía adora mi alma a la gloria a este Dios sea Cristo glorificado anda por eso es que no puedes estar de casa en casa metido tiene que sacar tiempo para con Dios y ahora la mazanda caía a cha, 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 cha escucha mujeres cuando comiencen que ser el llamado escucha hombres cuando comiencen que ser el llamado y ahora la mazanda de mazoja maya a cha, 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 cha y cuando el Padre te diga menso mayando métete a la cueva menso con darabajaya cuando el Padre te diga escóndete, te quiero a sola te quiero a solo conmigo anda, tienes que hacerlo ales, aquí, manso, janai a cha, 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 chae y racanda, rabacanda anda y ambuleta anda, tenemos a muchos payasas y racata y anza anda, ¿dónde están las señales? ¿dónde está el poder? ¿dónde está los... ¡busha! y papatú, matate, sacó y anjando, revincho, corto, rebajana y ancha y canto y batalla así me dice el espíritu anda, hay gente que está aquí a instalar con Eva Calla anda, anda, te voy a irte preparando yo soy Coy Barca anda, para que sepas la responsabilidad de un evangelista de un misionero, de alguien que va a llevar el mensaje habrá momentos que tendrá que estar a solas con Dios habrá momentos que tendrá que soltar para que sepas la responsabilidad anda, prepárate, Eva Calla y respeto, Eva Calla anda, Dios está hablando gente aquí en esta noche Dios mío, ¿qué es esto, Dios? y hoy sacanda y ansa y es que hay gente que Dios vino de silla atrábate a sus bolsas y bajan a ella atrábate que no sabe lo que porta que no sabe lo que tiene atrábate atrábate que no sabe lo que bringen va requemando la mesalla anda, volada lo que kuila satán habla gloria, 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 gloria santo sea Jesús satán habla gloria, gloria, gloria se fue pero volvió gloria y llame a bendiciosa, de Dios ¡Gloria a Dios! 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 y y y y y y y y escucha bien los hombres de Dios las mujeres de Dios que han sido seleccionadas para este tiempo Andolí Macenta te es prepararte el once que mandó en Endoba y requemen escucha bien cuando Pablo dijo y aquí en adelante que nadie agarre esta palabra nadie eso abarca mucho en el mundo espiritual cuando dice nadie abarca tanto porque si alguien como instrumento se debe usar del enemigo para hacer guerra que quizás te lo van a hacer y tú te preguntarías pero porque a mí y quizás van a haber cierto levantamiento Pablo dijo que nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo Jesús gloria a Dios ¿sabes que estaba diciendo Pablo? cuando dice yo llevo en mi llevo en mi mano la marca llevo en mi cuerpo la marca de Cristo Jesús ¿sabes que estaba diciendo? yo por donde quiera anunciaré a Cristo gloria a Dios predicaré a Cristo gloria a Dios llevaré las palabras a la iglesia santo sea Jesús gloria a Dios sea Cristo glorificado escucha esto gloria a Jesús estando predicando mi güey se metió un loco gloria a Dios gloria a Dios y cuando se metió lo agarraron en las puertas los diáconos gloria a Jesús un loco todo sucio gloria a Jesús gloria a Jesús yo le hice señas del altar digo suéltalo gloria a Jesús suéltalo gloria a Dios gloria a Dios porque todavía hay gente que no han entendido gloria a Dios gloria a Dios y tienen tantos requisitos y curan tanto el templo gloria a Dios ¿sabes? alguien se me acercó anoche gloria a Jesús pero ya eso lo habían dicho aleluya y una vez más alguien me lo confirmó anoche gloria a Dios ¿ustedes se recuerdan el joven? la persona que Dios reveló en el estadio que tenía la droga gloria a Dios las personas no lo dejaron pasar de la puerta santos y actos gloria a Dios voy a tener más cuidado con ese evento porque yo pongo ujieres para que pongan el orden pero no es para que me agarren de que se quieran salvar gloria a Dios santo sea Jesús gloria a Dios el joven entró por la puerta de atrás porque estaba todo sucio lo destruyeron pero recibió las palabras gloria a Dios estuvieron mis almas donas de Dios entonces la iglesia debe entender que si hablamos de expoder gloria a Dios cuando ese loco se metió en Higüey que lo agarraron de la puerta yo le dije suéltelo gloria a Dios cuando él corrió para el tal gloria a Dios antes de llegar al tal a mitad en los pasillos cayó extendido a boca abajo gloria a Dios gloria a Dios y me salió decirle de ahí te para cuando termine de predicar gloria a Dios todo lo que duré predicando lo duró él como dormido en el suelo gloria santo sea Jesús gloria a Dios y justo cuando terminé de predicar gloria a Dios entró del sueño y se levantó como una pesadilla gloria a Dios y me miró y salió corriendo para afuera y me dijo yo te conozco y sé quien tú eres gloria a Dios santo sea Jesús gloria a Dios adora mi alma a la que te dio gloria a Dios gloria a Dios si es que pregúrese que esta noche se escucha poco pero con mierda con sonido y sin sonido gloria a Dios el pleito está casado gloria a Dios porque la malicia que estamos mirando gloria a Dios lo hizo revanzada a Navajaya gloria a Dios a clavanza mantenga la expectativa gloria a Dios sea Cristo glorificado mi alma la más la gloria de Dios gloria a Dios cualquier cosa puede acontecer gloria a Dios cosa puede pasar gloria a Dios y además la gloria a Dios entonces mis amados llegará momento que va a ver la cosa difícil gloria a Jesús otra cosa gloria a Jesús el que tiene llamado sufre gloria a Jesús como lo dijo Pablo gloria a Dios sufre penalidades como buen soldado haz la banza mi alma la va las glorias de Dios hay levantamiento hay persecución ahora que veo esa hermana con esa niña cargada recordé algo el espíritu me lo trajo a colación estando predicando en Ecuador santo sea Jesús va una hermana con un niño cargado toda la calle con el niño dando gristo porque el niño estaba botando una espuma por la boca había mirado los ojos comenzó a convulsionar a la banza y se paró la respiración y se le veían los ojos mirados para arriba como que estaba muerto y la mujer iba para el médico iba a pie porque el hospital estaba cerca de donde estábamos predicando pero la mujer al pasar por una iglesia y ver lo que estaba aconteciendo se metió dando gristo con el niño adentro alabándose el señor y no respetó de que estuviera predicando anda interrumpió el mensaje y se me paró y me dijo se me murió mi niño y daba un gristo y me decía predicador se me murió mi niño el niño le dio una cosa blanca por la boca mi asíntoma de vida diente de vida por mi alma la gloria este día se ha escrito glorificado en sacata y anza el sabe algo en la misma unción predicando porque a veces el evangelista hace cosas que la gente no entiende en la misma unción es rebate el niño y rara la basanda calla y cuando tome el niño que lo levante para arriba y que recibe vida alabanza el niño con un chico de riego otra vez abrió los ojos adora mi alma las glorias de Dios y volví a la normalidad y rara la basanda calla acentarte a las señales en estos tiempos hace falta esa manifestación que es lo que está pasando y hoy chico le fué para ver gloria lo mío que sea gloria ya ni sé porque suba y baja hacia mi preto y santa cuando caman su hogar a la baja y caída y rascan tu lima a la caída si esto estuviera aconteciendo en el pueblo de mi hijo anda esta cosa hubiese sido y anda, anda, la gloria de Dios y ahora la basanda caiga anda entonces Pablo le dice a Timoteo reprende a sobra de evangelistas y a ver si hay palabras que Dios le puede predicar que no las puede decir porque son fuertes y la gente para la chimbota de y ahora la basanda sabe que me pasó a mi predicando en un barrio muy peligroso y camasán bajaya mientras estoy en las tarimas predicando llegó uno usado por el mismo diablo y comenzó a resistirme como él iba el vago resistía y estaba ahí cruzó los brazos anda, ya un samaya y mientras yo predicaba él ponía la cara como un machete como que me iba de una tela y yo lo miraba y yo decía por dentro de mí estate tranquilo, no te apures anda, la basanda caiga yo veía que él estaba haciendo resistencia pero yo seguí predicando el mensaje anda, y cuando vine de predicar el mensaje anda, me acerqué él tenía areste por la oreja tenía areste por todos lados y era la basanda caiga anda y tenía la cara probando en maranda y sabe algo cuando yo me le acerqué le dije tú eres homosexual ahora mi alma la gloria te dio pero la gente que tiene mucha ética hermenéutica mi ética todo lo que tiene que ver con ética cuestionan esas palabras pero usted no sabe si fue Dios que la dio porque el problema es que cuando Dios da las palabras hay que soltarlas sin paño tibio hay que soltarlas tal y como Dios la da ahora mi alma la gloria te dio somos a la calle y cuando yo dije tú eres pájaro dime a ver porque lo único que se ponen areste son las mujeres y el padre cuando se suave a dos besos anda pero diciendo en esas palabras le di la espalda a pocos ratos antes que estaba con la cara como un machete estaba en la tarima dando gritos como un niño ahora mi alma la gloria te dio al avanza diciendo ore por Dios yo quiero convertirme yo quiero ese Cristo anda porque el problema es muy fuerte de la palabra quizás si yo lo hubiese dicho anda tú eres importante para Dios Cristo te ama Cristo murió por ti quizás esa palabra no hace nada porque la palabra que Dios quería que yo le diera era esa para quebrantarlo para bajarlo yo pensé que cuando la mujer se acercó a Jesús al avanza gloria a Dios rogándole por su hijo gloria a Dios anda que lo dijo eso no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos con una palabra demasiado fuerte y en este tiempo anda las palabras que hay que dar para que Dios ponga en nuestra boca y la raba samba calla las armas se están perdiendo hay que salir lleno de Dios y el pan de los perrillos váyase para Israel gloria a Dios si usted quiere váyase para Egipto gloria a Dios estudie tú el griego estudie tú el hebreo que usted quiera gloria a Dios y jamás 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 y calla anda todo eso bueno lo que pasa es que hay muchos que están adquiriendo un conocimiento anda no es para edificar anda es para van a gloriarse y por eso usted ve que explica que explica muy bonito pero no pasa nada no pasa nada ahora mi alma la gloria sea Cristo glorificado gloria a Dios gloria a Dios por ahí anda un evangelista gloria al Señor que voy a ver cómo les preparo un evento gloria a Dios cómo se convirtió ese evangelista ese evangelista se convirtió en el barrio nuevo hace varios años una campaña que tuvimos dando a clavanza cuando el poder de Dios cayó ese evangelista me entregó un alma de fuego y se entregó a Cristo ahora mi alma la gloria a Dios sea Cristo glorificado lo que se necesita es la autoridad lo que se necesita es ese poder ahora mi alma gloria a Dios sea Cristo glorificado la gente quiere que hable bonito la gente va enfermo se va enfermo gloria a Dios aleluya gloria a Dios y nada pasa gloria a Dios y almas te alaban Dios y cuando el predicador comienza a tocar de su puntito gloria a Dios de repente usted lo ve bravo gloria a Dios santo sea Jesús pero hemos estado en lugares que los mensajes han sido fuertes gloria a Dios al aire libre y hemos tenido que volver ¿sabe por qué? porque los impivos han hecho huelga gloria a Dios gloria a Dios y le han dicho a los pastores ¿y cuándo van a traer al hombre? gloria a Dios ¿a cuál? a fulano de tal y saca manso como a Ana Mahaya ellos saben cuando se habla de parte de Dios ellos saben cuando hay autoridad adora mi alma la gloria a Dios sea Cristo glorificado alabanza y hasta que tú no te sacas y te levantes para poner en práctica lo que Dios ha depositado sobre ti y no te vas a dar cuenta de lo que tienes adora mi alma la gloria a Dios sea Cristo glorificado ¿sabes algo mis amados? cuando yo me convertí cuando yo iba a la iglesia decía ahí viene el que ve ángeles ahí viene el que más visión ve ahí viene el que Dios siempre le habla ahí viene el que Dios siempre les revela adora mi alma la gloria a Dios alabanza pero el Espíritu me decía sigue buscando no te detengas alaba mi alma la gloria a Dios escuche esto que le voy a decir cambio cambio de pila ah pues el cambio va a decir la pila ¿está bien? gloria a Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús gloria gloria santo 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 volvemos con la misma la verdad santo sea jesús la otra no funcionó seguimos con la misma vamos a seguir con esta verdad que sí Dios sabe toda la cosa santo sea jesús dulce mis amados esas son cualidades y características que debe tener un evangelista los pastores conocen santo sea jesús hay mucha gente enganchado hay mucha gente que le ha cogido el gustito a esto gloria al señor y no quieren trabajar que dicen Dios me llamó a tiempo completo santo sea jesús ay sinvergüenza Dios te llamó a tiempo completo pero yo no veo que pasa nada adoro mis armas las glorias del día alabanza dime que tú estás haciendo alabanza por lo menos si Dios te llamó a tiempo completo y no has llegado la hora entonces cuando llegue Dios te va a recibir anda pero eso se va a ver el tiempo lo dirá adoro mi alma la gloria a este Dios sabes algo mis amados no hace mucho tiempo que estuvimos en la victoria en la cárcel de la victoria predicando y allá Dios reveló escuche esto con cuidado gente que tenía machete alabanza gloria al señor en peligro dentro de la victoria adoro a mi alma la gloria a este Dios y la gente pasaba y vomitaba los resguardos adoro a mi alma la gloria a este Dios ya Cristo glorificado yo sé que aquí hay gente que se está diciendo anda pero no me esté diciendo lo que pasó queremos lo que pase anda lo que no sigue ven todo lo que pasa en los eventos alabanza el cuidador de Dios porque si algo tenemos es que subimos la prédica anda para edificación mi alma lava la gloria a este Dios y estamos viendo las almas salvarse estamos viendo los enfermos sanarse ahora mi alma la gloria a este Dios ya Cristo glorificado alabanza lo que la recuta alabanza con un hombre sieldo voy a escuchar esto un hombre ciego sueldo y paralítico alabanza el señor y no solo se paro de la silla de ruedas sino que corrió también le fueron abiertos los ojos y le fueron destapados los oídos eso también pasó en el Ecuador levanta tu mano y alaba la gloria de papá ya Cristo glorificado alabanza 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 Dios me dice que aquí hay gente portador de su gloria anda alabanza y anda yo no sé lo que tenga que soltar ir alabanza alabanza para que puedas reconocer anda lo que Dios ha depositado lo que Dios ha puesto las armas se están perdiendo y saca por la bacalla a cha 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 oye una anciana que usa esa gente anda para la alabanza me dijo llévatelo llévatelo pótalo por ahí y le des como treinta mil estrellón en una pared y voló pieza por todos lados porque eso está acabando con la juventud lo que lo bate la juca y todo eso adora mi alma la gloria de Dios y hay que celebrar de luchita a los amigos anda y alza maya la gente yo quisiera convertirme pero que Dios no me ha tocado que Dios no me ha llamado hace tiempo que Dios te está llamando esta noche Dios te está llamando esta noche Dios te dice no te vayas de aquí sin Cristo necesitas a Jesús a la bacalla a un sojarito anda puedo percibir por el Espíritu hay gente que Dios nos trajo para salvarla y no se vayas de aquí sin Cristo el tiempo es corto ahora mi alma las glorias de Dios os llama la bacalla y tu evangélico anda que le dice adiós señor que está pasando que no te siento como antes anda mi pregunta es está orando como antes te está consagrando como antes te está buscando como antes os llama la bacalla adora mi alma la gloria de Dios y saca tu la bacalla y anda hay gente que Dios le dice en esta noche levántate le bacalla y anda la bacalla y caria os llama la bacalla habla la palabra donde este lleva el mensaje de salvación anda 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 y eso que tú estás sintiendo el mundo no lo siente no manan somana y ando manaya el mundo no lo puede sentir y 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 tiempo difícil cualidades características de un evangelista pasión por las almas deber de un evangelista para predicar oral no puede basarse en conocimiento hay evangelistas que cometen el error que después que Dios lo lleva a cierto nivel ya juegan con la palabra la conocen y saben irse a un lugar yo dore hoy y tengo una campaña y Dios me va a usar y como ellos tienen un dominio con las escrituras tienen tiempo en eso y Dios le dio un nombre y ellos se lo creen entonces se paran allí abren la Biblia predican un mensaje conocido pero no es lo mismo un mensaje conocido que un mensaje revelado no es lo mismo que tú prediques basado en conocimiento a algo que Dios te revele porque para yo predicar este tema Dios me dio la cita bíblica y me dijo habla porque hay muchos que son evangelistas y no lo saben y están ahí pero no se le puede ni alante a Dios que tiene un evangelista ejemplo te recuerda cuando vino el asunto ese verdad que se cerran con la iglesia gloria a Dios que nadie daba culto como yo nada más no soy evangelista de púlpito yo dije espérate la iglesia está encerrada pero la calle no gloria a Dios me metí a una tienda compré una bocina amplificada trajo dos micrófonos dije se va a predicar día duro montaba mi bocina con su pedetal la metí en la jipeta y a correr para los campos y para los barrios a llevar mensajes de salvación y las almas salvándose las almas viniendo a los pies de Cristo gloria a Dios eso sí que un día en un barrio se me juntó gente como que era una campaña gloria a Jesús impíos comenzaron a caer endemoniados y cuando eso era que la policía no quería grupito gloria a Dios y ahí mismo va pasando la patrulla cuando eso era que se armaba el juinero y hasta había un grupito se mandaban y ahí pasó la patrulla y cuando vio ese grupo de gente y vio ese impío dando vuelta gloria a Dios raneándose en la tierra gloria a Jesús nada más miraron y hicieron así gloria a Dios gloria a Dios el poder de Dios es el poder de Dios esto no es como es que esto es con evidencia gloria a Dios santos y a Jesús gloria a Dios y predicando mire yo tenía una agenda que yo no descansaba ni los domingos lunes martes miércoles jueves viernes sábado venía el domingo yo no me quedaba en mi casa a predicar también para la calle iba a la bomba por los dos mil quinientos de la premium gasolina a quemar gasolina para los campos gloria a Dios un día llego a mi casa me dice mi esposa aquí vino una persona fulano de tarde y te dejó un sobre gloria a Dios yo pienso que hay algunos tres mil o cuatro mil pesos veinticinco papeles de a mil gloria a Dios santos y a Jesús gloria a Dios evidencia gloria a Dios de un evangelista de un llamado no de un enganchado gloria a Dios santos y a Jesús y yo me atreví a preguntarle al Señor Señor y donde están los evangelistas donde están los predicadores gloria a Dios y Dios me contestó rápidamente y me habló me dijo están guardados porque no hay sobre gloria a Dios santos y a Jesús levanta tu mano y al cabo la gloria de papá en esta noche sea Cristo glorificado gloria a Dios ahora usted quiere que le diga porque yo predisco porque soy evangelista siendo impío sin conocer de Dios buscado a carta blanca para amastarme me buscaban las autoridades ay Dios no podía dormir en cama tenía que dormir en los montes gloria a Dios el tractor es viejo cuando estaba creciendo esa calle me dice amigo de casi todos los serenos gloria a Dios y me decía métete ahí en el trator gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios subiéndome en palo porque no era fácil gloria a Dios era que me buscaban para matarme gloria a Dios en el 99 en el gobierno de Candeliel gloria a Dios cuando todo el que tenía una ficha lo salían a buscar para matarlo sin tener querella gloria a Dios y yo con más fichas que un juego dominó gloria a Dios gloria a Dios y lleno de querella pero en medio de todo eso caminando en la calle oiga porque yo predico gloria a Dios yo escuché la voz de Dios tres veces en el 5 de abril caminando escuché esa voz que dijo predica mi palabra no alejamos a nadie yo mire pensé que eran unos muchachos cuando le pasé por el lado pero vi que no eran ellos volvió a la voz y me dijo predica mi palabra cuando por tercera me vino esa voz como destruendo de arriba y dijo que predique mi palabra yo salí toda la calle hablando de Jesucristo créamelo ese mismo día diciéndole a la gente Cristo te ama hay que convertirse hay que buscar de Cristo Cristo viene y la gente ¿qué le pasó a este drogadista? ¿qué le pasó a este delincuente? se volvió loco alabanza llegaron de mi abuela que alabanza y ella ya partió de esta tierra y le dije abuela hoy voy para la iglesia a predicar a Cristo oh oh saca perdón a convertirme alabanza y me dijo muchachos que es lo que tú me estás hablando y había una gente con ella ahí y a toditos se les rizaban los pelos y decían y que es lo que el muchacho está hablando mira cuando se me pone las piernas puntas alabanza el que ya había surgido el llamado ahora mi alma la gloria te dio alabanza y escuché esto con cuidado cuando entrés a la iglesia abasú te dio hurra catallanza no era palomero mis amados porque yo le había puesto un punto de droga al lado de la iglesia alabanza y ten en cuenta que machetazo alabanza el cordero te dio y haciendo y deshaciendo anda el mundo nada más miraba hacia Cristo glorificado rachuta y alza maya pero sabe anda así como todo el mundo me miraba así dentro de la iglesia escuché una voz anda y que voz te crees que fue escuché no fue la voz de Dios o en la misma voz del diablo dentro de la iglesia escuché esa voz que me dijo sal de aquí que a ti ni los evangélicos te quieren mira como todo el mundo te mira adora mi alma la gloria te diga pero yo en el caso esa voz yo me quedé ahí alabanza el cuello tenía ese día alabanza el señor mientras mi pastor predicaba cuando terminó de predicar que hizo el llamado dijo quien quiere a Cristo yo dije yo pastor hasta el día de hoy adora la gloria te gloria sacrista glorificada alabanza y al mey cuatro días me bautizó el señor con su espíritu a las cinco en la mañana comencé a hablar de lengua en patuá y a veces me pregunta y preguntaba señor porque tanta gente con tiempo año no ha sido bautizado en el espíritu y ralabasinga y donde el señor me dijo te bauticé con tiempo porque te necesito para el milite surra la basanda calla adora mi alma a la gloria de Dios sea Cristo glorificado surra catallanza mire 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 lo que yo estoy hablando yo lo estoy hablando por hablarlo es porque Dios está donde está palabra es porque hay gente que está preparada y no se ha dado cuenta y ralabasinga calla surra catallanza chau 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 anda pero escuchen esto el evangelista ese ministerio debe ir acompañado anda con ese delante fé y estoy hoy soy hoy sesgo chau 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 aquel emp� lo que le falta es un poquito de fe y levantarse y creerle más a Dios que le apresenta Dios si el porno de sempre por él salida cat translatinga chau chau y hay a mí la palabra ¡mire la palabra! la palabra para la palabra son y pico ya estoy terminando pero hay algo que me está revelando el espíritu ahora mismo hay gente que está muy tranquilo y en este preciso momento hay gente que lo va a arropar lo mire desde la cabecita oiga gente de la cabecita si te subes por la planta de los pies reprende porque son influentes lo bueno viene de arriba viene por la cabecita te vas a cubrir y andurra amasando y hay gente que lo va a envolver en un poder van sobre Mendova te veo que está hablando pero hay gente que al intentar abrir su boca se te va a enredar la lengua uno van a interceder en lengua otro van a reprender en lengua que es el camino que es el camino y así está la mezcla y el camino y el camino hace tiempo y racata y anda hay gente aquí que tienen deuda con dios y requeto revan su caba págale a dios dios te está mandando y sabán de tiene que ir y quiere que dios te use el ser que mensa y si el sojo no lo baja nadie y robó el sojima nadie de gente que va a hablar en otra lengua ahora hay un poder activado fácilmente al abrir tu boca no va a poder producir el español esa es la señal de que dios está hablando contigo anda anda mira que contigo hay una evidencia yo te quiero enviar y la manda y anda anda suelta 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 el paquete tratado anda como antes y la manda y anda predica lo que te pase por el lado y racata y aunque el tiempo es corto lepa alcanza dice que tu rega estoy quemando pita le manzopao el maja de caía anda bajo el poder esta tarde esta noche no hay más poder esta noche avance que taki no sé botar el mañoar no es bastón con una llanta y anda un hombre del soquí amaya por sacatas ya por sacan fain esta noche otra dimensión en la adoración con adoradores que están aquí lo mío que es cierto Dios anda a la bahama y caiga viene la señal un paso de pie que le vea de obrando déjate usar de Dios hay una persona que está aquí en esta noche está tocado de parte de Dios y ha pedido oración que oren por ella Dios me dice que esa persona lo único que le falta es darle el paso ven y entregarse que usted mona ocao hace tiempo que está tocado de parte de Dios esa persona es muy temerosa pero le falta dar el paso y está aquí en esta noche y no hace mucho que le dijo a alguien yo me voy a convertir pide la oración siempre está cerca el evangélico Dios te dice esta noche es y la persona está ahí que sabe que es ven que no es el predicador Dios te llame en esta noche ya no hay tiempo para estar afuera ven a Cristo la mujer mujer muestra y vaya a mal cuando no mende yo no lo mando mando para margar a coba y rabazo como a la margaria ven y una mujer que está tocada de parte de Dios por ella para venga ven mujer que Dios te está llamando en esta noche anda aprovecho para hacerle llamado a tú el que quiera a Cristo pero comienzo con esa mujer que está siendo tocada y está aquí esta noche anda no te vayas de aquí sin Cristo evangélico ven a ver quién está a su lado pásame aquí con un amigo, con una amiga anda tú el que quiera a Cristo que venga esa mujer que está tocada de parte de Dios hoy es tu llamado ven que Dios te llama corre mujer, corre, corre, que es contigo a poco comienza esta rebeldona la banda y alza te trajo Dios para salvarte anda estoy aquí, estoy esperando que pase ay, say, catarramacalla quiero esa mujer aquí ella le pide mucha donación al evangélico nada más le falta del paso Dios tiene cosas grandes para ti mujer ven que Dios te pase esta noche tú sabes que es contigo te llama Dios ven a Él no es cosa mía no es humano no te trajo Dios para salvarte quiero cosas grandes para ti tu llamado no hay de los hombres tu llamado viene de arriba tu llamado viene de arriba tu llama hayas tienen un llamado en parte de Dios no rehúsa el llamado de Dios que Dios te llama tu llama catayanza di a ti porque Dios me trajo catayanza porque te falta dar el paso no es temerosa son tan fuertes las palabras que no resiste la lágrima sé catarramacomba voy a estar al frente a ti porque aquí me trajo Dios porque es un llamado porque es un llamado smith ¡Gloria al Rey! 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 el que quiera que siga siento gloria, siento poder por el que quiera Cristo que venga esta noche anda, evangélico a tu trabajo ahí atrás porque yo fui de un bella, porque Dios me llamó, me mandó de un bella y está llanta, que no se le hacía yo ni me ha pasado y recata la vasalla ¿cuándo le va el bella? ¿qué es María la Cristo? ¿sindurí manaya? ¿cuándo le va el bella? contaré hasta cuatro esta esta, no digan que no usted es la que tiene el paño amarrado, venga también venga usted que Cristo le está llamando venga, sígale, venga venga, que Dios le llama, venga, venga venga, vencita, ven que Dios te llama también ven, corre, ven, ven, ven ven que tú tienes llamada, ven, ven, ven no te quema, no te quema, ven ven que Dios te llama, ven ven a ti también, ven, ven ven que Dios te llama ven, 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 ven ven un aplauso al Señor que te viene ahí aplauso al Señor por esa joven también sierra más allá allá, 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 allá queremos más personas aquí hoy es el tiempo, hoy es el tiempo venga, sálvese sálvese esta noche sálvese este llamado vamos a hablar yo no quiero cantidad yo quiero que lo que está haciendo no se vayan de aquí sin Cristo el tiempo es puerto acéptele antes que sea tarde acéptele, acéptele hoy solamente estamos haciendo el llamado y el Señor estaré morando por el pueblo pero hoy solo estamos haciendo el llamado corre que Dios te llama hay más personas que necesitan a Jesús Dios te llama Dios contarás con este bandero tres hay más personas que necesitan a Jesús venga Cristo venga Cristo yo voy a esperar que el evangelista Víctor Alfonso que anda conmigo ore por esta dovida Dios tiene cosas grandes para ella urla la mazanda calle Dios mío Dios gloria a Cristo Dios mío dentro de eso solo ella está orando por salvación tú lo que quiere oración y no quiere al sanador sí sí por eso se lo estoy diciendo la que pasó pescada fue ella porque ella entendió y yo creo que la iglesia me le dé el seguimiento esta mujer y tiene cosas grandes con ella asegúrese que me llevo allá quiero que la dama me le dé el seguimiento yo no sé dónde viene por aquí mismo cosa grande tiene Dios para ella y tú ven a Cristo porque ese espíritu de pesadilla si tú te visita en el silencio de la noche hasta que no vengas Cristo no serás libre hay un espíritu que te agarra te tapa la boca te tapa la nariz te para la respiración llena por el tiempo y cree que te va a quedar muerta naikonza maya sí o no sí o no tú menea la cabeza eso significa que sí que lo escuchen allá atrás sí o no sí aleluya gloria 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 Dios quiere liberarte sal de donde está que no está en el local indicado levanta tu mano padre ella está en tu mano hágase tu voluntad para con ella ten misericordia que tu misericordia la alcance en el nombre de Jesús piensa con la cabeza Dios te bendiga sielva démele un abrazo a ella Dios te bendiga pueblo